Pues vamos allá. Vamos a ver conducta de ayuda y vamos a ver la primera parte que llega hasta las normas. Lo dividimos en dos por un tema de que verlo todo en una tutoría sería demasiado, entonces así lo vemos con un poquito más de calma, incluso vamos a ver un vídeo. Si os metéis en Youtube y ponéis conducta de ayuda podéis encontrar otros diferentes al que yo os voy a poner, pero que ilustran un poco las reacciones de la gente. Vale, pero vamos a sentar primero un poquito las bases y vamos a hablar de la terminología que vamos a utilizar en este tema. Entonces, estos son los términos básicos de algunos otros que vamos a ver y vamos a ir de lo más general a lo más específico, definiendo un poquito de qué estamos hablando. Entonces empezamos con la conducta prosocial, que sería la más genérica de todas y es toda conducta que se entiende como generalmente beneficiosa para otras personas y para el sistema social. Entonces enfatiza el carácter contextual, esta parte es importante. Son el propio grupo de referencia, la sociedad o la cultura los que determinan qué comportamientos son prosociales y cuáles no. Es en función de cada contexto particular. No sería prosocial lo mismo aquí que en la India o que en Estados Unidos. Podríamos encontrar variaciones. Bien, extendemos un nivel de especificidad a la conducta de ayuda, cualquier acción que tengas como objetivo, proporcionar algún beneficio o mejorar el bienestar de otra persona. Entonces aquí lo que tiene que haber es la intención. Hacemos énfasis en la intención. Incluso una acción que se realiza con el fin de beneficiar a otro. Hay una intencionalidad de que haya una ayuda efectivamente. Y se considera ayuda con independencia de que no se consiga. Si yo trato de ayudar a otra persona y no tengo éxito, igualmente la conducta sería de ayuda. Y es más específica que la conducta prosocial que veíamos hace un año. Seguimos en el nivel de especificidad y nos vamos a la conducta altruista, que sería el concepto más específico de los tres. La conducta altruista no basta con que las consecuencias sean beneficiosas para el que la recibe, ni siquiera suficiente que haya intención de ayudar. Tenemos dos tipos de definiciones. Una alude a factores motivacionales y otra a la relación costes-beneficios. La que alude a factores motivacionales se refiere a conductas de ayuda realizadas voluntaria e intencionalmente con el fin de reducir el malestar o problema de otra persona sin tener en cuenta las propias necesidades. Lo hago por el otro. No lo hago por mí. Y esto es una parte muy importante. Por eso es una conducta altruista, sin esperar nada a cambio. Es altruista si se hace considerando sólo la necesidad del otro y no las posibles recompensas o prejuicios que pueda tener. Lo que me importa es el otro. No hay un esperar, una vuelta. Hago esto para que después me recompensen a mí o para que después me den la gracia. Simplemente lo hago porque veo que el otro tiene una necesidad y lo hago para. La otra… ¿Cuál sería la diferencia entre la entrevista y la ayuda? En la de ayuda, tú puedes esperar que haya una vuelta. Yo te ayudo porque mañana espero que tú me ayudes a mí. Cuando hago una conducta altruista, por ejemplo, le das algo en la calle a alguien. No esperas que te devuelva el favor de ninguna manera. Simplemente lo haces porque ves que el otro lo necesita y coges y le das dinero o le compras algo de comer. Lo haces por la necesidad del otro. Cuando es una conducta de ayuda, por ejemplo, podríamos decir… Eso es ok. Vamos a buscar un ejemplo. Le fotocopio el libro a una compañera porque, bueno, el día de mañana a lo mejor me pasa sus apuntes o me fotocopia otra cosa a mí. Pero, claro, habría que ver los motivos últimos por los que la persona hace esto para ver si estamos hablando de lo mismo, de conducta de ayuda, conducta altruista. Hablaríamos de altruismo cuando no hay ninguna intención de que haya una vuelta. Y si lo haces sin esperar absolutamente nada a cambio. Sí, es que es como muy sutil la diferencia entre una y otra. Realmente la leemos y casi nos parece que estamos hablando de lo mismo, como tú bien dices. Pero hablaríamos de altruismo puro cuando no esperamos nada a cambio. Simplemente lo hacemos por el otro. Si hay algo nuestro o algún beneficio para nosotros, lo marcaríamos un poco más en conducta de ayuda. Dados cuenta que cuando estamos tipificando estas cosas hacemos una distinción más teórica que real. Bien, la segunda hace referencia a la relación costes-beneficios sería el altruismo recíproco. Cualquier conducta de ayuda que proporcione más beneficios al receptor que a quien la realiza. Pero tiene más el otro que yo. Y para algunos autores debe implicar además algún coste para el que da la ayuda. No como una persona que es voluntaria en una ONG. ¿Vale? Da algo. Da bastante pues de su tiempo o de sus recursos o de sus conocimientos. Y es más, el usuario que recibe esa ayuda el que tiene beneficio, pero el voluntario también tiene algún tipo de beneficio, aunque sea pues es sentirse bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Bien, consideramos que no toda la conducta de ayuda es altruista, ni toda la conducta prosocial implica ayuda. ¿Vale? Una conducta de ayuda puede ser reciclar, pues estamos haciendo una contribución, pero no sería altruista. Y luego tenemos la cooperación cuando dos o más personas se unen para colaborar en la obtención de una meta común que será beneficiosa para todos los implicados. Entonces implica una interdependencia de ellos. Pues hacemos un trabajo en grupo, donde estamos ayudando todos, pero implica pues que cada uno haga su parte o haga su contribución o que cada uno se encargue de una parte de la elaboración del trabajo. Entonces, la conducta de ayuda, bien sea altruista o no, suele implicar una interacción, aunque sea indirecta del donante y del receptor de ayuda. Hay algún cierto nivel de interacción de ellos. Bien, tenemos los términos básicos, entonces vamos a ver cuándo ayuda la gente. Bien, el detonante del estudio de la conducta de ayuda proviene del incidente de esta mujer, del asesinato de Kiti Genovese. Fue un asesinato muy sonado porque sucedió en un callejón, el ataque duró una media hora y supuestamente, aunque el titular del New York Times de esa época de 1964 y de 37, fueron 38 personas las que se supone que estaban viendo, presenciando ese asesinato y nadie hizo nada. Entonces, ante un hecho tan llamativo, pues se empezó a estudiar qué pasaba ahí y que la gente no hacía nada. ¿Qué había sucedido en ese fenómeno? 38 personas habían visto esto y nadie, pues, bajó a ayudar, o llamó a la policía, o a la emergencia, se movió algo, algún recurso. Bueno, posteriormente, y lo tenemos en el cuadro 9.1, una revisión, se vio que no las 38 personas no habían estado presenciando el incidente directamente ni todo el tiempo, en gran medida porque parte del ataque sucedió en un portal. Entonces, no era posible verlo. O bien lo habían escuchado, o, bueno, pero no habían estado las 38 personas todo el tiempo conscientes de eso. Vale, lo que fue, lo que llama la atención no fue el asesinato en sí, sino esa reacción de los 38 supuestos testigos. Claro, esto los habíamos contado desde la perspectiva de los dos periodistas de aquella época. Luego vemos que, efectivamente, pues que esos 38 personas no habían estado todo el tiempo mirándolo, ¿no? Pero, tal y como se contó, fue tan llamativo que fue el inicio. Entonces, ya que todos reaccionaron igual, no parece probable que la causa esté en rasgos de personalidad de esos 38 testigos, o en características de cada individuo, sino en características de la situación y en cómo son interpretadas esas características de la situación. Entonces, Darley y Latanet, que son los autores que nos interesan aquí, formularon la hipótesis de que cuanto mayor es el número de espectadores, menor es la probabilidad de que cualquiera de ellos preste ayuda a la persona necesitada. Y esto se le llamó el efecto de los espectadores. Ojo, porque este efecto es de examen. Bien, en el cuadro 9-2 tenemos un experimento para ver el efecto del número de espectadores en la conducta de ayuda. Lo que se trata es de replicar un poco en laboratorio, pues una situación en la que se supone que es una persona que necesitaría ayuda y se ve qué pasa. Entonces, lo que nos interesa es quedarnos con la conclusión. Entonces, cuando había más supuestos espectadores, el porcentaje de sujetos que intentaron ayudar fue menor y cuando alguno lo hizo tardó más en actuar. Entonces, Darley y Latanet concluyeron que la intervención o no en casos de emergencia es el resultado de un proceso de decisión que tiene lugar en la mente del individuo y en el proceso incluyen factores situacionales que incluyen la decisión hacia la ayuda o hacia la no intervención. Y esta conclusión de estos dos autores la plasmaron en su modelo de decisión sobre la intervención de emergencia. Este es el que tenemos en el gráfico del modelo. Vale, entonces, que se ayude o no depende de una serie de decisiones que se dividirían en cinco pasos. Vale, no es que la persona se siente y haga un análisis desaustivo paso por paso de todo esto, pero es como un valorar rápido todos estos factores que vamos a ver ahora. Entonces, primero sería darse cuenta de que ha pasado algo. Vale, si la persona no es consciente de que ha pasado algo, evidentemente no se va a intervenir, porque ni que has enterado de que hay algo que requiere de ayuda o de intervención. Entonces, la falta de atención podría inhibir la conducta prosocial porque no se ha detectado que haya una situación que la requiere. Bien, la segunda cuestión es interpretar si es una emergencia. Vale, entonces dependerá de la claridad de la situación y también de lo que hagan otras personas que están presentes. Y cuando hay una situación ambigua, generalmente, pues, observamos si otros la evalúan como una emergencia, si la evalúan como que hay que ayudar o no. Vale, luego os voy a poner un vídeo donde vamos a ver eso. Entonces, cuando la situación es ambigua, la gente recorre a misión social, decíamos, utilizando la conducta y las opiniones de otros como información sobre la realidad y sobre lo que hay que hacer en esa situación. Entonces, a esto le llamamos dependencia informativa de los otros. Y este proceso tiene que ver con la ignorancia pluralista, que es algo que ya habíamos visto y que es el concepto de salud. Entonces, la ignorancia pluralista consiste en inhibir la expresión de una actitud o de una emoción porque se piensa que la mayoría no la comparte, aunque realmente no sea así. Pero cuando piensas que los demás no la comparten, pues ahí es la inhibición. Hay un matiz, ¿vale? La influencia social informativa que hacen unos observadores sobre otros aumenta con la semejanza. Y esto es también un aspecto importante para el examen. Entonces, a la hora de interpretar una situación ambigua, nos guiamos por lo que hacen o dicen otros, pero no cualquiera es otro, sino los que son similares a nosotros. Y cuando la situación no es ambigua, la influencia de los demás observadores en cuanto a la interpretación de lo que está pasando es menor. Si, por ejemplo, vemos una persona que necesita ayuda porque claramente está chillando en la calle con una pierna medio rota, lo que podría haber pasado a ti, no sé cómo fueron las circunstancias de tu accidente, y somos las únicas personas y es como que la pauta de lo que hay que hacer está muy clara. Si soy la única persona, pues hay que intervenir, hay que ayudar. Entonces, ahí la norma está muy clara. Tercer paso. ¿Se asume la responsabilidad de actuar o no? ¿Vale? Porque puedo detectar que efectivamente es una emergencia, pero puedo decidir que no es una responsabilidad mía hacerlo. Entonces, coge y a esta chica accidentada en la calle y digo, vaya, esto no va conmigo. Bien, entonces, cuando hay otras personas en una situación de emergencia, puede producirse un efecto inhibidor que lleva a que nadie sienta responsabilidad de actuar y a esto le llamamos difusión de la responsabilidad. Bueno, ya irán otros, seguro que otros ya avisaron al 112, ya hay diez parados en el accidente. La típica situación de que vemos un accidente y vemos que para un montón de gente y seguimos de largo. ¿Vale? Porque, y a lo mejor tenemos un montón de gente, pero es que nadie ha hecho nada realmente útil como coger el teléfono y llamar a 061. Es un... Todos miramos, ¿no? Y todo el mundo supone que alguien ya ha hecho algo. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, la cuarta es, ¿somos capaces de ayudar? ¿Vale? Porque yo puedo pensar que sí, que es mi responsabilidad hacerlo, pero a lo mejor no siento que tenga la capacidad. ¿Vale? Pero si la persona no se considera capaz o no sabe cómo ayudar, no lo hará. ¿Vale? Y aquí en las primeras investigaciones encontramos una diferencia de género. Entonces, en situaciones de emergencia se encontró que los hombres suelen prestar más ayuda que las mujeres. En este tipo de ocasiones la razón, según el análisis, es que los hombres se ven a sí mismos como más capaces de ayudar en las situaciones que se recreaban, que normalmente requerían habilidades de tipo técnico o de fuerza física. ¿Vale? Y además encajaban mejor con el rol de género masculino estereotipado. Entonces, sin embargo, las investigaciones donde la ayuda implicaba una tendencia empática que encaja más con el rol de mujer, serían más las mujeres las que ofrecen la ayuda. Entonces, aquí vemos que hay como una diferencia de género, pero los resultados lo que demuestran, demuestran que la existencia de diferencias de género en este ámbito están sesgadas por el tipo de ayuda que se analizan en los estudios. ¿Vale? Entonces, quizás no hay tanto esta diferencia de género. En otro tipo de situaciones, pues no se han encontrado estas diferencias entre hombres y mujeres. ¿Vale? Lo que sugiere es que la determinante no es el sexo del espectador, sino si él o ella como espectador tiene confianza en su propia capacidad y en parte esto es debido al rol de género en el que hemos sido socializados. ¿Vale? Habría un factor cultural y de socialización. Si nos hemos criado, por ejemplo, como mujeres, con la idea de que somos tan capaces o que tenemos las mismas posibilidades o las mismas habilidades, pues no va a haber diferencia entre hombres y mujeres. Depende de cuál haya sido esa socialización. Entonces, más la socialización que el mero hecho de ser hombre o ser mujer. La quinta pregunta o la quinta fase es tomar la decisión de ayudar. Entonces, a pesar de cumplirse todos los pasos anteriores, la persona puede decidir no actuar con miedo a los costes que supondría, por ejemplo, hacerlo. Y si la respuesta a todo este proceso de preguntas es que sí, entonces la persona va a ayudar. ¿Vale? Este es el modelo de preguntas. Quiero hacer un pequeño rincito y que veamos un vídeo. Vale, está en inglés pero tiene sus filos, por lo cual se sigue bastante bien. Bueno, y más. Bueno, y más. Bueno, y más. Gracias por ver el video 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 ¿Vale? 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 Si? ¿Vale? 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 Del castigo por no ayuda El castigo no funciona El castigo produce un estado emocional negativo que es incompatible con la tendencia a beneficiar a otros Entonces si castigamos a un niño por no ayudar no vamos a conseguir que cambie O a un adulto Normalmente los castigos los hacemos más en la etapa infantil Y tampoco las recompensas materiales son un reforzo adecuado ¿Vale? Pasa un poquito como lo que veíamos con la motivación en el estudio Si empezamos a premiar algo que debería ser intrínseco con un refuerzo, pues un regalito, un euro o lo que sea, entonces la persona solo lo va a hacer si recibe, no le van a perder. Y el segundo tipo de causas inmediatas son los factores emocionales. Entonces el buen estado de ánimo se relaciona positivamente con la conducta de ayuda. Cuando nos sentimos bien solemos ver el lado bueno de las cosas, también nos lleva a favorecer más a los demás y contribuye a mantener un estado de ánimo positivo, de manera que es como una conducta reforzante. Pero cuando el acto de ayudar es demasiado costoso o desagradable, la gente que está de mejor humor no es la que más ayuda. ¿Vale? Entonces ese matiz lo marcamos ahí como un tuarzante. Recuerda siempre que en el examen van a por el matiz, la pequeña vuelta o algo que sale un poquito de la generalidad para preguntarnos por ello. El estado de ánimo negativo, ver a alguien en dificultades sufriendo nos produce una activación emocional desagradable, lo decían en el vídeo también. Pero una cosa es la activación emocional desagradable y otra la etiqueta que le demos a ello. ¿Vale? La interpretación que le demos. Entonces, según lo interpretemos, por ejemplo, como ira, nuestra tendencia de respuesta va a ser muy distinta que la que tendríamos si lo interpretásemos como pena. ¿Vale? Entonces, lo importante aquí es la atribución, es decir, la explicación o la etiqueta que le ponemos a esa activación. ¿Vale? Se va a determinar que hagamos una cosa u otra. Si la persona nos da pena, es más probable que le ayudemos que si nos produce. ¿Hasta aquí? ¿Se sucede bien? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿por qué estamos menos dispuestos a ayudar a alguien cuando lo consideramos responsable de lo que ocurre? Las atribuciones influyen nuestras emociones y estas van a influir en nuestra conducta. Entonces, si atribuimos el problema del otro, todos nos hacen más a su voluntad, su sufrimiento nos va a provocar una emoción positiva hacia él. ¿Vale? Más del tipo, a lo mejor, de la compasión o algo similar. Si le consideramos responsable, sentiremos una emoción negativa que disminuirá nuestra motivación para ayudar. Pero, cuidado, de nuevo, aquí hay un matiz. A ver, son precisamente esas emociones negativas las que nos impulsan a ofrecer ayuda. Si nos sentimos culpables por la situación del otro, entonces va a ser más probable que le ayudemos. Y no solo a él, sino también a otros. ¿No? Porque hay un fenómeno como de tratar de restaurar la propia emoción. Y si nos produce tristeza, presenciar cómo se perjudica a otra persona hace que la gente se muestre más propilidad a prestar ayuda. Entonces, en este caso, las emociones negativas pueden llevarnos a dar esa ayuda. Bien, ahora tenemos dos modelos. El modelo del alivio del estado negativo de Chaldini. No he puesto la autora ahí, pero sí que es importante. Entonces, cuando la gente experimenta emociones negativas de culpa por haber perjudicado a alguien, o tristeza por haber sido testigo del daño a otra persona, se siente motivada a reducir ese estado emocional desagradable. Y se puede hacer por varias vías. Una de ellas, pero solo es una de ellas, es la conducta de ayuda. Entonces, si la persona encuentra otra alternativa para liberarse del estado negativo, la conducta de ayuda va a ser menos probable. ¿Vale? Si encuentra otra opción para liberarse del estado negativo, va a ser, pues eso, menos probable que ayude. Y si la persona piensa que ayudar no la va a liberar de su malestar, tampoco se va a sentir motivada para hacerlo. Entonces, desde este modelo se considera que solo es una de las posibles alternativas. La crítica que le hacemos es que hay otros factores mediadores que explican la relación entre emociones negativas y conducta de ayuda, no simplemente quitarte el malestar del fin. El otro modelo, y veremos que son muy parecidos y luego vamos a ver en qué se diferencian, es el de activación y coste-recompensa de tibialismo. Entonces, la parte motivacional del modelo corresponde a la activación, que es la que impulsa la acción. ¿Vale? Y los términos de coste-recompensa se refieren a lo que determina la dirección que tomará la acción. Entonces, presenciar el sufrimiento de otra persona provoca en el individuo una activación empática, que cuando es atribuida al problema del otro, y ojo, tiene que ser atribuida al problema del otro, se experimenta como una emoción desagradable que mueve al individuo a reducirla. Y ayudar suele ser una forma de reducir ese estado emocional desagradable. ¿Vale? De nuevo, suele ser una forma. La activación por sí sola no es llevar a la acción de ayuda. ¿Vale? Depende de cómo es la interpretación. Tiene que ser interpretada como debida al sufrimiento del otro. Si no, no nos va a llevar a la conducta de ayuda. Entonces, el nivel de activación incluye en el segundo elemento del modelo, que es la perfección de los costes y las recompensas, y la persona lo que hace es evaluar por y contra de cada alternativa y se decide por la que le supongan menos costes y la que implique más recompensas. Entonces, a medida que aumenta el nivel de activación, la atención del individuo se centra más en aspectos importantes de la situación y se puede alterar la forma en la que se percibe y se sepese a la información. Bueno, así visto parece que son casi iguales, ¿no? Que dicen los mismos. Bien, ahora vamos a ver en qué se diferencian. Lo tenemos aquí muy clarito explicado y esta transparencia es muy importante que nos quede muy clarita. Bien, se diferencian en dos puntos. La importancia concedida a la atribución de la causa de la activación y la forma de reducir el estado emocional desagradable. Entonces, con respecto al primero, la importancia concedida a la atribución de la causa de la activación, el modelo del alivio del estado negativo, que era el primero, independientemente de la causa a la que se atribuía en ciertos estados emocionales negativos, especialmente culpabilidad y tristeza, puede motivar la conducta de ayuda. En el otro modelo, se considera fundamental que la activación desagradable sea atribuida al sufrimiento de la otra persona para que desencadene en el individuo la acción de ayudar. ¿Vale? Entonces, mientras que en uno no es fundamental, en el otro sí. En cuanto a la forma de reducir el estado emocional desagradable, el modelo de activación y coste-recompensa, dice que cuando la causa del malestar se atribuye al sufrimiento de otra persona, la manera de reducirlo será ayudarlo. Y en el modelo de alivio del estado negativo, la conducta de ayudar no es más que una alternativa de acción entre varias posibles para reducir un estado emocional negativo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Lo que tienen en común los dos modelos es la visión egoísta de la conducta de ayuda. ¿Vale? La gente ayuda para liberarse de un estado emocional desagradado, para obtener un refuerzo o evitar un castigo. Afortunadamente, después de estos autores vino Bateson y agofó un poquito de luz dentro de este panorama tan egoísta. Bien, y Bateson lo que nos viene a demostrar y mostrar, porque no solo nos lo muestra, sino que lo demuestra, es que también existe motivación altruista basada en la empatía. La empatía se entiende que es la capacidad cognitiva y emocional, ambas cosas, que permite a las personas ponerse en el lugar del otro. Es decir, nos ponemos en la piel del otro, tomamos la perspectiva del otro y desde la perspectiva del otro podemos entender cómo piensa, cómo vive o por qué sufre tanto en una situación. Si no hacemos esto, es cuando no podemos sentir esa empatía o esa conexión con el otro. Pues a lo mejor para mí, sufrir por un suspenso en un examen, pongamos un poco más chorra, no es algo muy trascendente. Pero si yo me pongo la piel del otro y a lo mejor sé que para esa persona lo más importante en su vida o su fuente principal de autoestima es lo académico, entonces sí que puedo entender que sufra muchísimo por un suspenso. Pero si no hago ese proceso de ponerme en su piel, no voy a poder entender por qué tantísimo sufrimiento, por qué tantísimo malestar. Entonces nos permite entender lo que están sintiendo, además de reaccionar emocionalmente. Porque si yo lo entiendo, pero me quedo como una piedra, pues tampoco voy a, no me va a movilizar de ninguna manera. Entonces, según la persona y según la situación, la experiencia empática va a ser distinta y las consecuencias conductuales de esta también van a ser distintas. Entonces, no es lo mismo entender y experimentar que imaginar. Y eso es un matiz muy, muy importante. En el primer caso, cuando entendemos el sentimiento, se produce una preocupación empática, que da lugar a la motivación altruista. Si yo me pongo totalmente en la piel del otro, lo que experimento es un sentimiento de malestar empático, pero más por mí, no estoy viendo desde la perspectiva del otro. Es que me estoy identificando con el otro. ¿Vale? Entonces, ese problema lo hago un niño. Y sufro yo, pero no sufro por el otro. Sufro porque, ay Dios mío, si tú me vieses en esa situación, me muero. ¿Veis la diferencia? ¿Vale? Por eso, cuando alguna vez hablamos de la importancia que tiene que los psicólogos nos trabajemos nuestros asuntos, radican cuestiones como esta. Si yo me convierto y vivo como mío, el problema del paciente no le puedo ayudar. Porque estoy diciendo, ay Dios, qué horror, qué terrible, qué desgracia, qué vida tan horrorosa. Pero no me estoy viendo a él. Estoy viéndolo desde mi perspectiva. Y para poder ayudarle tengo que ver la de él. Y se moviliza esa motivación altruista. ¿Se entiende bien eso? Porque es muy importante. Bien, entonces, Bayson defiende que ver a otra persona que necesita ayuda puede provocar un estado de activación desagradable y una respuesta emocional de preocupación empática por lo que le ocurre al otro, que mueve al individuo actual para aliviar la necesidad del otro. ¿Vale? No es como, ay Dios mío, qué tal vez me parece y voy a hacer algo porque yo me muero si veo que esa persona sigue sufriendo tanto. Si queremos esto como profesionales, lo estaríamos haciendo fatal. ¿Vale? Porque querríamos salvar a nuestros pacientes, sacarlos del dolor inmediatamente. Y lo que tenemos que hacer es acompañarlos en ese proceso. No sacarlos de ahí. Es una locura. ¿Qué es eso? Hay que acompañarlo. ¿Vale? El proceso de terapia es un proceso en el que tú vas al lado del paciente viendo lo que necesita la de su experiencia dolorosa y ayudándote la procesa y la elaboro. Pero no podemos, cuando empieces a sentir el dolor, decir, ala, ala, ya está, ya está, ya está, no llores más. Y eso es lo que hacemos en la calle. Y eso no funciona. Cuando alguien está en un proceso de duelo, escuchamos este tipo de frases. Ala, ala, no llores más. Tienes otro hijo, no pasa más. Es terrible. No estamos empatizando. Y se escuchan todavía esas frases. Pero de verdad es que se escuchan demasiado todavía. ¿Habéis visto alguna vez este tipo de reacciones? ¿Dónde está? Ah, va. La necesidad del otro. Y entonces, Jason nos dice efectivamente que la conducta humana puede ser verdaderamente altruista. La conclusión a la que llega en su de los experimentos es que la motivación egoísta no es la única que guía nuestra conducta a la hora de denunciar a otros. Existe también esa motivación altruista que nos hace buscar el bienestar del otro por sí mismo. En el cuadro 9-8 podéis ver investigaciones que fueron replicando el equipo de Bateson de todas estas argumentaciones de que solo existía la motivación egoísta. Vale, le echamos un vistazo, pero lo que viene es como a reforzar esta idea y le he de demostrar que existe verdaderamente la motivación altruista, afortunadamente. Y luego también hay alguna serie de normas, tanto sociales como personales, que guían la conducta de ayuda. Vale, pues para paliar el conflicto entre las tendencias altruistas y las egoístas, existen reglas en todas las culturas que prescriben cuando hay que actuar de forma prosocial hacia los demás. Y estas muchas veces son implícitas y se transmiten de generación en generación. Las normas sociales serían como más generales y las personales serían las que el individuo tiene a título personal. Vamos con las generales, que son las culturas niñas y raciales. Tenemos la norma de reciprocidad, que dice que hay que ayudar a aquellos que nos han ayudado y negar ayuda a los que nos la han negado. La fuerza de esta norma en la motivación de la conducta es muy grande y su violación produce desganistar. Tanto cuando el resultado es ventajoso como cuando no. Entonces nos sentiríamos mal siempre que violásemos los casos. La de la equidad dice que debe haber un equilibrio entre lo que cada persona aporta y el respiro. Entonces el desequilibrio produce el malestar que lleva a restaurarlo, aunque es poco probable que alguien que piense que recibe más que los demás, es poco probable que alguien piense que recibe más de los demás que lo que aporta. Normalmente nos damos cuenta cuando recibimos poco que cuando recibimos mucho. Y la norma de responsabilidad social dice que la gente debe ayudar a aquellos que no pueden valerse por sí mismos e interviene la atribución de responsabilidad. La ayuda será más o menos probable según atribuyamos la dependencia a factores de la persona o ajenos a ella. Y luego las normas personales o sentimientos de obligación moral, lo podemos encontrar con ambos nombres, se requieren actuar de una determinada manera que hace que cada persona considere en cada situación concreta cuáles son las posibles alternativas de conducta y cuáles son las implicaciones. Entonces actuar o no de acuerdo con esas normas personales puede producir una atribución emocional que mueve el individuo en una determinada dirección de la otra. Pero ya sería en función de lo que cada uno haya aprendido o en función de valores como muy personales. Si uno tiene en la cabeza que hay que ayudar siempre en cualquier situación, como norma personal, pues lo va a hacer. Si no tenemos esta idea, pues se internecerarán otro tipo de factores. A lo mejor lo hacen otros, o seguro que ya alguien llamó, o cuestiones de este tipo. Concepciones, ideas que nos surjan o dudas. No, no mueve nada el tema. Lo que se ha investigado por ahora es esto. A lo mejor hay otras cosas. Que no las hayan detectado todavía no significa que no existan. Pero en principio estaríamos hablando de si la tendencia es más aliviarme a mí o al otro, o si lo hago más por el otro, o también algo por mí. Y generalmente hay esta idea de que la gente no hace nada porque sí. Os vais a encontrar este tipo de pensamiento muchísimo. Esta idea de que de la base existe el altruismo puro, la mayor parte de la gente os dirá que no. Pero sí hay casos. Algunos hay. ¿No habéis ayudado alguna vez a alguien que no necesitaba en la calle, por ejemplo? Claro, pero no lo haces esperando nada a cambio. Lo haces por el otro. Claro, es el resultado, no es la motivación principal. Voy a dar porque me voy a sentir bien y además después lo voy a comprar y demás. Bueno, esa parte puede estar también. Pero lo que primeramente te mueve es la necesidad del otro. De que alguien necesita ayuda. ¿Se acuerda algún caso en el que vosotros hayáis actuado desde ahí? Sí, hay esperanza. Claro, ahí están las normas. Pero a veces lo haces porque te sale. A lo mejor también hay alguna norma por ahí. Pero desde qué punto lo haces, más por ti o más por el otro. Y a veces por el otro sin esperar, nada estaríamos hablando de las normas. Hay vínculos. Si hay vínculos, es más difícil ignorar al otro. ¿Por qué la gente agacha la cabeza y trata de mirar para otro lado? Por la noche, vamos a ver el contacto. Porque si contactas, te llega. Empatizas con sus situaciones y dices, mierda, le voy a dar algo. Porque te da pena. O porque ves, el otro lo necesita. Entonces la mayoría lo que... Parado, cumbido, lo he probado. Y yo tienes el expediente de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué veis? ¿Quién da y quién no da? ¿Qué hacen los que dan y qué hacen los que no dan? Cuando no queréis dar a alguien, ¿qué hacéis? A pasar la vista. ¿Vais alguna vez por la calle La Reina? Están los de las ONGs estas. ¿Qué hacéis para evitar? ¿Qué hacéis para evitar? ¿Qué hacéis para evitar? O teléfono, o vas por otra calle. Claro, pero observadlo. Es como cuestionar todo esto y verlo en la realidad. Y nos bastan dos o tres minutos. Pararos en una esquina y observad qué pasa con alguien pidiendo. ¿Qué pasa con la gente que está pidiendo para otros? Con el caso de los de las ONGs. Pero cuando es el tema de la mirada, estamos estableciendo una coerción individual. Y ahí es más difícil ignorar al otro. ¿Por qué se hacéis para evitar lo que puedas vivir? Sí, de hecho, mayordutes hacen un poco de ejemplo de que no es僕ista. de estar en X cantidad por conseguir solo tienen que conseguir no sé si son 12 al día para que les paguen a los si no, no tienen o hay los trabajos claro, la gente que lo hace porque la causa le mueve y otra porque lo que le mueve es su propia causa de llevar el sustento a casa que también es muy digno, claro ¿por qué trabajamos las personas? una parte de la realidad es porque necesitamos dinero para vivir no, es justamente si no, no, si me pagaban ¿por qué voy a trabajar? ¿no irías, no? me encantaba pues lo iría o lo harías de otra manera pero claro, cambiaría totalmente evidentemente hay una parte económica no lo podemos negar, es parte de nuestro sistema social bueno, ¿alguna cosa más por hoy? ¿bien aquí? sí perfecto pues el próximo día la segunda parte sí muy bien, ¿qué más que esto dos? sí ¿qué más que esto dos? sí Gracias.